¡Ay, qué rico baño me estoy dando! Me estoy preparando, chicos, porque voy a ir a casa de Masi, que hemos quedado ahora para que me enseñe a conducir. Estoy muy, pero que muy contento. Si no lo sabéis, Masi el otro día me regaló un cochecito y, bueno, es que como no sé conducir, pues le dije que me diera clases. Así que vamos a ir a buscarlo, vamos a ir a su casita y vamos a decir que nos enseñe. Estoy bastante nervioso, la verdad, porque no quiero estrellar el coche ni nada por el estilo. Pero bueno, yo creo que Masi va a ser un muy buen profesor y me va a ayudar. Así que no hay nada que temer, chicos. Estoy seguro de que Masi me va a ayudar mucho. Así que nada, espero que esté en casa, porque hemos quedado hasta ahora y si no está, no sé qué voy a hacer, la verdad. ¡Masi! ¡Madre mía, ya está comiendo otra vez plátanos! ¡Qué pasa, Masi! ¿Qué pasa, Mago? ¿Preparado para aprender a conducir? Estoy muy preparado. Estoy un poco nervioso, pero estoy bastante preparadito. Vale, pero espérate, amigo. ¿No has puesto red de like, no? ¡Cierto! No lo he puesto. Pues venga, todo el mundo tiene que reventar un botón de like. Tienen que suscribirse a este canal y comentar las palabras conducir si quieren que yo les enseñe a conducir en Minecraft. ¡Bien! ¡Vamos! Pues nada, ahora que habrán reventado el botón de like, vamos a que me enseñas a conducir. Masi, te tengo que decir que estoy bastante nervioso, ¿eh? Tranquilo, no pasa nada, amigo. De hecho, vamos a aprender a conducir aquí mismo. ¿Cómo que aquí mismo? Pero Masi. Sí, hombre, hay que empezar poco a poco. Venga, súbete al coche. Pero, Masi, esto no es un coche, esto es una barca. ¡Súbete, súbete, venga! Vale, vale. Me lo subo, pero como así. No, súbete bien, súbete bien a la barca. Vale, vale. Ahora, ahora. ¡Venga, ahora! ¡Rema para aquí! ¡Dale, amigo! ¡Vaya! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! Oye, esto es puesto un poco, ¿eh? Bueno, a ver, la hoja que nada para ir escalando un poco. Primero vas a ir sobre los más lentos, que es una barca, ¿vale? Vale, vale. Ya veo, Masi, pero... Y así aprendes un poco las señales y las normas de circulación, ¿vale? Pero, ¿qué señales? Si aquí todavía no hemos puesto señales ni... A ver, en las rotondas, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Por la derecha. Siempre hacia la derecha. Vale, vale. O sea, por aquí... Madre mía, Masi, pero esto me está costando mucho moverlo, ¿eh? Venga, vamos, amigo. ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Que tengo agujetas del gym, Masi, muchacho! ¡Ay, madre mía! ¡Uf! ¡Estás con una barca por la carretera! Bueno, vale. ¿Qué te cuesta, no? ¡Uf! ¡Me cuesta mucho, Masi! Yo esto... Vale, pero quiero que vayas pillando lo que es la movilidad, ¿sabes? ¿Cómo tienes que hacerlo? Porque, claro, no es lo mismo hacer los giros a 3 kilómetros por hora que hacerlos a 50, ¿sabes? Hombre, ya hay más... ¡Hombre, a 50! No creo yo que pille 50 en una rotota, ¿no? No quiero matarme, Masi. Bueno, has visto que la velocidad es muy peligrosa, ¿no? Y que cuesta mucho, pues, desplazarse de una velocidad rápida y constante, ¿no? Pero... bueno, a ver, cuesta porque tenía que mover los remos y he tirado de brazos, pero en el coche... Exactamente, pero para que veas que nada es gratis, amigo. Bueno, vete que hasta lleves que estés preparado unas lecciones de conducción. ¡Uf! Vale, vale, me gusta, me gusta. O sea, que me has preparado algún circuito. Mira, he robado del campo de golf este carrito de golf, ¿vale? ¿Vale? No se lo digas a nadie. Vale, no, no, tranquilo. Vas a aprender a conducir primero, antes de tomar el macopoche, con este carrito de golf. Vale, ok. Entonces, bueno, ahora espérate que voy a ponerle gasolina, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Oye, pues, qué bien. Vamos a aprender a conducir. Estoy poniendo gasolina. Sí, sí, dale, tranquilo, Masi. Pues nada, chicos, estoy bastante contento porque Masi ha preparado algo y todo, ¿eh? Para mí, qué grande que es Masi. Si es que siempre ayudando y siempre siendo tan buen alcalde. Oye, muy bien. ¿Ya le has puesto la gasolina? Sí. Vale, perfecto. Entonces, me subo, muy bien. Vale. Y ahora, ¿ahora qué? Dale hacia adelante. Vale, pero no me has enseñado. Esto no es como la barca. Esto tiene remos y, o sea, no tiene remos. Esto tiene pedales. Tiene dos pedales, ¿vale? Porque esto es automático. Ah, es automático. Vale, vale, vale. El pedal de la derecha es el acelerador y el de la izquierda es el freno. Vale, ok. Entonces yo, si ahora le doy para... ¡Uuuh! Exactamente. Vale, vale, vale. Exactamente. Muy bien, vale. Un segundo. Y tienes que girar hacia la dirección en la que quieres girar. Vale, pero ¿y para ir para atrás? ¿Cómo? Para atrás simplemente mantienes el acelerador pero le das a la palanca a esta calle de aquí. Ah, vale, vale. La palanca. R. Vale, vale, vale. Perfecto. Porque R es de Real. Vale, vale. Para atrás y para adelante. Muy bien. Para atrás. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo Masi. Lo tengo. Lo tienes, vale, ven. Sígueme un momento que vamos a preparar aquí un pequeño circuito con cono. Madre mía, Masi, pero tengo mucho miedo. O sea, esto no quiero que se me vaya, eh. Tranquilo, tranquilo. Un genito de gol. No tiene mucha potencia. Ya, ya no. Vale, quieto ahí. Párate ahí un momento. Parado. Te voy a poner ahora aquí unos conos y tú vas a tener que ir haciendo un slalom, ¿vale? O sea, uno lo pasas por la izquierda, luego el siguiente lo pasas por la derecha. Madre mía, Masi, voy a tirar todos los conos, eh. Oh, tranquilo, amigo. Vale, tengo confianza, tengo confianza, tengo confianza. Vamos, se puede, sí se puede. Cuando me digas Masi, voy a hacer el slalom. El zigzag. Vale, vale. Voy a ser el mejor zigzaguero del mundo, ya verás. Vamos allá, venga, empiezo con el zigzag. Dale. Vamos, con cuidado. Bien. Vale. Cuando llegues al último das media vuelta, eh. Vale, vale. Uf, es complicado, un poco. Vamos, muy bien. Cuidado, Masi, que no te atropelle, eh. Que no me gustaría tener un accidente. Vale. Muy bien. Vale, muy bien. Ay, por ahí. Esto no gira mucho, eh. Esto. Espera un momento, como me has enseñado, voy a darle para atrás. Muy bien. Y ahora, ahí está. Oye, oye, oye. Se me da mejor de lo que esperaba, eh. Cuidado, Masi. Vale. Buenísima, buenísima. Bien, 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 bien. Vale. ¿Qué te parece, Masi? Vamos, espera, espera. Que lo voy a aparcar. Ha aprobado la prueba de slalom. Vámonos. Y lo aparco aquí. Uy. Uf. Ah, eso iba a ser otra prueba. Bueno, a ver, lo he aparcado bastante fácil, la verdad. El sitio es gigantesco. O sea, era imposible no aparcar. Súbete, súbete. Vale, vale. Vamos a poner la segunda prueba. Ahora me monto contigo, venga. Vale, vale. Vete para atrás. O sea, dame una vuelta. Vale. Hacia donde está el plátano, ¿vale? Vamos a aparcar, ¿vale? Vale, vale, vale. Vamos a aparcar en otro lugar. Vale, ahora sigue por aquí. Vale. Y ahora aquí tiras a la derecha. ¿Aquí a la derecha? Sí. ¿Ves ahí los parking? Sí. Vale, pues quiero que aparques de culo, ¿vale? Al revés. Madre mía, de culo, vale. ¿De culo es muy mal o de espalda? Ah, sí, muy bien. ¿Vale? Sí, sí, ok. Ok, muy bien. Ok, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Perfecto, ¿no? Perfecto. ¡Olé! Vámonos. Oye, escúchame. Podemos pasar ya al siguiente nivel, yo creo, ¿no? Ya. Sí, sí, al siguiente nivel. Un momento, un momento. Perfecto. Me pones ya un cohete y... ¡Ojo! Vale, venga. Quiero que salgas con el carrito y hagas lo que creas que tienes que hacer cuando veas esta señal. Vale, vale, perfecto. Voy a pillar el carrito. Vamos por aquí. Y ahora, a ver, pone stop. Entonces digo yo que me tengo que parar aquí delante, ¿no? Así. No, delante no, no, no. Pare, pues yo me paro y me salgo del coche. Es lo que tengo que hacer con esa señal, ¿no? No, stop significa lo siguiente. Tú llegas aquí, entonces significa que te tienes que parar, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que la vía que viene enfrente es la que pasa perpendicularmente, ¿vale? O sea, esta vía, en este caso, los que van por esta carretera tienen preferencia. Entonces tú te tienes que parar porque tienes el señal de stop, que significa parar en inglés. Claro, claro, yo sé lo que significa stop, pero no sabía que me tenía que parar. Vale, vale, perfecto. Lo he entendido, lo he entendido. Tú te paras, ¿no? Y cuando miras hacia un lado, no viene nadie. Miras hacia el otro y no viene nadie. Cuando veas que no molestas a nadie, pues entonces ya, vamos a un lado, vamos a parar al otro. Vale, perfecto, perfecto. Yo creo que es fácil. Si cuando veas esto... Uy, me he montado donde no era, perdón. Venga, vamos aquí. Voy a hacer lo que tú me acabas de decir. Me monto por aquí. Muy bien, muy bien. Paro. Miro para un lado, no viene nadie. Miro para el otro y me voy por aquí. Vámonos. Vale. Let's go. Muy bien, perfecto. Ahora, otra pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Vale. Imagínate que yo, ¿vale? Ay, madre mía, ¿eso qué es? Pongo el carrito de golf, ¿vale? Ajá. Y lo aparco junto aquí. ¿Qué pasa? Ah, eh, esto, ¿qué es? ¿Que no se puede aparcar delante de esta señal o qué? Es prohibido parar y estacionar. Ah, vale. O sea, que si veo eso... Esta señal está indicando que está prohibido parar y estacionar aquí. Vale, vale. O sea, que no puedo aparcar si veo esta señal. Perfecto. Exactamente. Pero, Masi, yo... O sea, las señales están muy bien. Pero quiero pilotar un Ferrari ya. Creo que estoy preparado. ¿Cómo que quieres pilotar un Ferrari? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero ir... Tú fas tus furios, amigo. Tú no tienes un Ferrari, mago. Tú tienes el mago coche. Bueno, ya. O sea, me refiero a un coche mejor que no sea un carrito. Pero sí. Oye, ¿crees que estoy preparado ya para...? Escúchame una cosa. Se me ha ocurrido. Ahora, con estas lecciones que me has dado, ¿por qué no conduzco un poquito con cuidado al mago coche y vamos a por Mora y le doy una vuelta? No, no, no. Espérate un momento porque... Ahora has tocado el momento más importante, mago. ¿Cuál es el momento más importante? Porque voy a ser tu examinador. ¡Ah, qué dices! Que me vas a examinar ahora también. ¿Cómo eres? No, no. Eso era... Eso era como unas prácticas, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Ahora te voy a hacer un examen y voy a validarte como conductor. Madre mía. Miedo me da esto, ¿eh? Vale. O sea que vas a ir montando... Y vas a ir con el papelito apuntando si fallo o no fallo, ¿no? Exactamente. Tú darte una vuelta por ahí. Ok, ok. Tú vete tranquilo, respetando las normas. Y yo lo único que te voy a pedir... Bueno, sí, te voy a indicar por dónde tienes que ir, ¿vale? Vale, Maxi. Y una vez hayamos aparcado, ¿vale? El... El movimiento, la maniobra de aparcamiento será el final del examen. Vale, perfecto, Maxi. Pues venga, vamos. Venga, ya puedes iniciar la marcha. Vámonos. Venga, va. Va, va, va. Espera un segundo. Vale, salimos aquí del taller. Con cuidado. Muy bien. Con cuidado, por favor. Ya está, ya está, ya está. Es que este coche va más rápido que el otro. Perdón, perdón, perdón. La tercera salida. La tercera salida, vale. La tercera salida es para la izquierda. Ok, perfecto. Esta es la primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Perfecto. Vale, vale. Pensaba que iba a ser más fácil. Está siendo... Vale, vale, bien. Ahora, la próxima a la izquierda. Ahora, la próxima a la izquierda. Perfecto. Pues vamos a ir por aquí. Vale, vale, vale. Estoy tomando bien las curvas. La segunda a la izquierda. Vale, esta no. La siguiente. Oye, 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 oye. Que me paso, que me paso, que me paso, que me paso. Pase por la derecha de los conos, con cuidado. Madre mía, esto, 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 esto. Está muy complicado esto. Vale, vale, con cuidado. Vale, muy bien. Madre mía, si es que no cabe el coche, señor examinador. Vale, sí, 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 sí. Muy bien. Vale, vale. Perfecto. ¿Y ahora? Ahora izquierda. Vale. Vale. Llegamos hasta la glorieta otra vez. Vale, 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 vale. Tenía un pequeño problema, pero salgo de aquí. No ha pasado nada. Vale, hasta la glorieta otra vez, por favor. Perfecto, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Primera salida. Vale, 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 vale. Primera salida. Examinador, esto, se ha quedado sin gasolina el coche. No puede ser. Espere, un momento. Oh, se me había calado el coche o qué. No pasa nada. Sube a esa hora al coche. Un segundo, que me monto. Lo siento, es que estoy nervioso, señor examinador. Ya estoy bien. ¿Funciona? No, no me funciona. No sé arrancarlo. No soy capaz de arrancarlo. No pasa nada. Disculpe. ¿Tiene algún fallo el coche o...? Ahora sí debería funcionar. Vale, vale. Pruebelo ahora. A ver, un segundo, que me monto bien en el coche. Perfecto. Vale. Eh, no, no sé. No puedo, no puedo. Primera salida. No me deja, se ha quedado. Estoy muy nervioso, estoy. No sé qué le está pasando al coche. Prueba ahora. Vale. A ver si ahora funciona. Ahora funciona, ya está. Perfecto, venga. Primera salida. Vale. Damos media vuelta en la rotonda y volvemos. Vale, de acuerdo, perfecto. Con cuidado, va usted muy rápido. Sí, sí, sí. No, no. Y encima con lluvia. Madre mía, me va a derrapar más el coche. A ver, vamos bien. Bien, bien, bien. Oye, oye, ahora le tomo mejor, ¿eh? Le tomo mejor la curva. Vale, y ahora tercera salida en la siguiente glorieta. Vale, o sea, volvemos por donde hemos venido. Perfecto. Por aquí. Ahora para la izquierda. Con cuidado, se me ha vuelto a calar. Lo siento. No pasa nada. No pasa nada. No se preocupe. No se preocupe. Bájese del coche. Vale, vale. No se preocupe, ¿eh? Son cosas que suelen pasar. Vale, vale. Imagino que serán las primeras veces. Luego, en el futuro, no me ocurrirá cuando me saque el carnívoro. Es que el coche este es un poco anticuado. Entonces suele ocurrir. Sí, es lo que pasa. Creo que es de segunda mano. Entonces, pues, imagino que podrán pasar esas cosas. Pruébelo ahora. A ver si me deja. No, sigue sin dejarme. Vaya basura de coche. Bueno, no se preocupe. Pero... Yo, como examinador que no soy examinador, le doy el aprobado. Bien, aprobado. Un nuevo conductor de la vía. Entonces, ¿ya tengo carnet y ya puedo dar una vuelta a mis amigos? Exactamente. ¡Vámonos! Aquí tiene usted su carnet de conducir. Hola, ¿qué dices? Hola, qué bien. ¡Vámonos! Pues nada. ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias, Masi. Con esto, entonces, ahora podría ir a darle vueltas a Mora, a Exo, a Manu y, bueno, a ti también, Masi. Bueno, exactamente. Ahora ya puedes utilizarlo como quieras. Eso sí, el coche... Es que... Getoreto se ve que es muy bien, no lo ha arreglado, la verdad. Bueno, imagino que le dará los últimos toques y ya irá bien. A ver si me funciona ya. Vale, vale, ya me funciona. Pues nada, Masi me enseña a conducir en Minecraft. Y ahora voy a darme una última vuelta y... ¡Vámonos! ¡Vámonos!